¿Estás escribiendo? Ah, vale. No, no estás escribiendo. ¿Qué? ¿Qué es número? Ni número. ¿Estás estudiando inglés? 5 menos x cuadrado. Determina los puntos que están más próximos al origen de coordenadas. Calcula la distancia entre los puntos obtenidos y el origen de coordenadas. ¿Cómo es? Distancia entre dos puntos. O distancia de esa función al origen. Pues cualquier punto de la función es x 5 menos x cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esta es la x del punto y esta es la y del punto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es un punto genérico de la función. Estoy pensando. El mismo cerebro que piensa que el andaluz es un idioma. El mismo. ¿Vale? El mismo. La distancia entre este punto que le voy a llamar a y el origen que le voy a llamar o se calcula por el término de Pitágora, ¿no? Sería x menos 0 al cuadrado más 5 menos x cuadrado al cuadrado. ¿Vale? ¿Sí o no? La voy a desarrollar. Y como esta es la distancia dice que tiene para determinar los puntos que están más próximos al origen de coordenada hay que optimizar esta función y hallar el mínimo. ¿Vale? Se me ocurre. Yo no sé hacerlo. Yo te lo estoy diciendo. Se me ocurre. Entonces la derivo y la igual a 0. Venga, vamos a derivar. Esto sería No lo sé. Mira qué guay. Y ahora igualo esto a el numerado a 0. ¿Cómo que qué es? Derivar, derivar. Aquí le he puesto i pero tendría que poner otra letra. Le voy a poner ¿qué letra le pongo? ¿Eh? La distancia. Ah, vale. Le voy a llamar D y le voy a poner D'. Que es la función que estoy optimizando a la distancia. Y o... ¿Y cómo es así? ¿Qué? Ah, nada, nada. Vale, ya está. No he hecho nada de ninguna manera. 18 partido 4 se puede dividir entre 2, ¿no? Queda 9,5 y de ahí de 9,5 es 3 partido raíz de 2 y menos 3 partido raíz de 2 y ahora veo y ahora veo cuáles son mínimos. Pongo el 0 3 partido raíz de 2 ¿Cuánto es? Numerador, denominador mi calculadora. Ah, que tú no te las traes. 2'2 Entonces aquí puedo con el 1 el 3 menos 1 y el menos 3 Para 1 da negativo Para menos 1 da positivo Para 3 da positivo, seguramente, y para menos 3 da lo negativo. Efectivamente. Entonces, ¿qué es decreciente, creciente, decreciente, creciente? Entonces, tiene dos puntos donde la distancia al origen es mínima, que es 3 raíz de 2 y menos 3 raíz de 2. Se acabó lo que se daba. Ah, que calcula la distancia. Vale. ¿Cómo calculo la distancia? Luis. Por favor, concéntrese. Bueno, pues calculo el valor de la función. Para cuando x vale, voy a ponerle x0 y x1. Cuando vale 3 raíz de 2, que fíjate que es la misma distancia con que calcule uno, me sale el otro. Y sería 5 menos 3 partido raíz de 2 al cuadrado, que es 5 menos 9 medios, 2 por 5, 5, 5, 1, 1, 1 medio. ¡Oh, qué chuli! ¡Qué punto más chupi! Estos son los puntos donde... Ahora voy a calcular la i de los puntos y ahora voy a calcular la distancia al origen. He sacado los puntos sabiendo que son mínimos de la función. Distancia. ¿Vale? Ahora lo voy a sustituir para sacar la i de los puntos y me da un medio. Voy a calcular la distancia de estos puntos al origen. Voy a calcular uno porque la otra es la misma. La distancia sería raíz de 3 partido raíz de 2 a menos 0, porque es el origen al cuadrado, más 1 partido 2 menos 0 al cuadrado. Y me da 9 medios, raíz de 9 medios, más 1 cuarto, que es 18, no, 19 cuartos. La raíz de 19 partido 2. Y ahora vamos a representarlo con el deriva y a ver lo que sale. A ver si es verdad. ¿Cuánto era? 3 partido raíz de 2, ¿no? Sí. 3 partido raíz de 2 es 2,12. Un momento. Ahora miden lo mismo. Es que antes no medían las mismas las X y las Y. Ahora que miden lo mismo, se puede comprobar que son los puntos de corte. Son estos puntos. 2,12, o sea que desde aquí hay un ángulo óptimo para que la distancia, esta distancia sea mínima. Porque aquí es más, siempre es más, va creciendo. Y aquí es más, que es justo aquí. ¿Da eso? Pues da eso, que lo vamos a hacer. Hay un punto aquí donde la distancia es menor que la de aquí, lo veo. Pero ya cuando pasas de un punto ya empieza a ser mayor. Pero hay un punto aquí que es óptimo. Que es ese que nos da. Lo dicen las matemáticas. ¿Para qué sirve? Yo sabía hacerlo, no. Me podía ver yo de... rigidamente.